Vale. Tengo cosas que comentar del Kirby. Cosas que hice mal el domingo cuando grabé Kirby. He venido para asumir mis errores. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir. Espera, que estoy metiendo esto. Voy a poner la pantalla, ¿vale? Vale. He venido a asumir mis errores. Graves errores. Deshonra para mí al cometer esos errores, ¿vale? Pero sin querer, sin darme cuenta, cuando me reventó dos veces el enemigo del boss del tipo del siervo, de la zona de arena, sin querer, le cambié la dificultad a Brisa. Sin querer, ¿eh? Absolutamente sin querer. Entonces, a partir de ese momento me hice dos o tres niveles con nivel Brisa, sin yo darme cuenta, ¿vale? Nivel dificultad Brisa. Quité el salvaje. Entonces, vamos a cambiar esto, ¿no? Salvaje. Volvemos a ser unos salvajes. Fue así sin querer, lo juro. Lo prometo que fue así, que fue así sin querer. Y nada. He estado consiguiendo fuera de cámara algún nivel, algún nivelito extra, ¿vale? Algún nivelito extra para conseguir criptos y esas mierdas. Y he conseguido suficientes como para mejorar cosas, ¿vale? Así que voy a ponerme al lío a mejorar, ¿vale? Voy al lío. Voy a mejorar. Voy a mejorar como persona. Hoy no creo que me pase el juego, por cierto, porque creo que queda otro nivel más. ¿Vale? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué me queda por mejorar? Igual ahora mismo no tengo ningún perga para ninguna verga, ¿no? Mira, esta sí que la puedo mejorar. Vale. Catapun ralentizador. Pero es que de verdad catapun ralentizador vale la pena. Puede valer la pena, ¿eh? Pero... Venga, va. Hazme una bomba que ralentiza, ¿no? Al fin y al cabo, de algo me va a servir. Hay que confiar. Yo confío. Yo confío. Yo confío. Vale. Ahora llevo un gorro con un cronómetro, ¿no? Este típico cronómetro que sirve para manejar las... Que no se te queme el pollo, ¿no? En el horno, ¿vale? Vamos a ver si evitamos que se queme. ¡Ojo! ¡Ojo! Ahora sí que va... Creo que hemos mejorado bastante. ¿Cómo ha dejado esto? Me vale. Me sirve, me sirve. Es un solo uso, pero es un uso que revienta, ¿vale? Con eso lo digo todo. ¿Qué me puedo llevar? Yo creo que me voy a llevar... El fuego. Voy con el fuego. Ya está. Fuego langostino. Vale. Vamos a ver, nos tenemos que pasar el... Hoy creo que nos pasaremos el nivel de fuego, ¿vale? El mundo de fuego. Los dos primeros los hice en fácil. Vamos a ver por qué es que no estoy ubicado en la dificultad real de la nación prohibida de rodear. Así que igual me van a dar por culo, ¿vale? Igual me van a dar un poquito... Bastante. Vía infernal. ¿No usted lo ha conseguido? Si lo ha conseguido ya no, hombre. No voy a repetir niveles. Tampoco voy a ser tonto. Planta industrial, la abrasadora. Esto era, esto era. Perdón, que iba a ponerme a repetir a lo tonto, tío. Es que hay que ser tonto. Hombre, no está bien repetir para conseguir los extras, pero... Eso yo lo haré fuera de cámaras. Yo busco pasarme los niveles y ya está. Pero hoy no me pasaré el juego. Vamos, no creo. Igual me vuelvo un pro y... Sí, ¿no? Pero... Oye, se ve súper guay esto, ¿eh? Esta fábrica. ¿Eh? Se ve bien. ¿Eh? 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 Vale. ¡Oh! Música épica de Maquinote. Primero... Primero a discoteca. O sea, primero a trabajar y luego a fabric, ¿no? Espíritu. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, casi me revienzos! ¡Córreme revienzos! Vale, vale, vale. Salimos de aquí. Y salimos airosos. Airosos. Nunca he entendido la expresión de salir airoso. Eh... Porque la verdad es que aquí no hay mucho aire. Tengo ansiedad porque me falta el aire. Me falta el aliento. La fuerza, la pasta. La ganas de verte. Le encanta. La salsa, el luz de mis ojos. Que eso que explota. Me cago en la puta. Vale, vale, vale. Bien. Esto es... Eh... Meterse por todos los agujeros. Abuj... Joder, agujero. Esto es solamente que pasa en stream. Yo, de forma normal, no suelo decir agujeros. Pero lo que ocurre... Igual he hecho mal en cargameser. No sé. Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. Eh... Cuando estoy sosegado y no estoy haciendo otras cosas aparte, suelo decir agujeros, ¿no? Pero ahora creo que toca adoptar el término bujero. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, bueno. Acabo de perder las habilidades, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Que voy a morir, eh. Voy a morir. Fuera coñas. Deja que pase el tiburón. Al menos me lo como, ¿no? Al menos me lo como. ¡Olé! ¡Olé! Como he sabido salir de esta, eh. Nadie ha dado un duro por mí. Me queda una milésima... Una milésima. Un cacho mínimo, ¿no? La mínima parte de mi vida. ¿Vale? ¡Tesoro! ¡Di que sí, tesoro! ¡Di que sí! Cuídate en la sala de control. Venga, vamos a romper aquí todo. Esto parece la sala de... Del... ¿Cómo se llama? ¿El neocórtex? Sí, el neocórtex. Cuando hacéis sus pruebas. Y espera que venga el Crash Bandicoot para reventarle. Vale. Aquí no hay nada. Digo, a ver, lo mismo hay algo, pero no. Vamos a tirar para adelante. A ver qué vemos. ¿Vale? Jodidísimo de vida y no me gusta ir así de vida, eh. Porque es que un paso en falso... Y soy muy dado a ello y la cago, eh. Y soy muy dado a ello. Soy demasiado dado a ello. Demasiado, eh. Podría haber cagado ahí completamente. Vale. Vamos a dejar que eso caiga tranquilamente. No, no. Sin presión. Sin presión. Relax. ¿La momia esta me la puedo comer? ¡Es incomible! Es increíble, increíble. Increíble y incomible a la vez. ¿Te aplastan? ¿Te aplastaron, tonto? ¿Es que eres tontísimo? Tontísimo, mi rey. Vale. Vamos a coger el fuego. Habilidad de fuego. ¡Ah, ah, 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 ah! Vale, por aquí no puedo subir sin más. Joder, la cagué. Vale, vale, vale. Para coger la pieza esta de los Sims. Tenemos... Cripto. Vale, vale, vale. Cripto Sim. Hola, buenos días. No, no quiero nada con usted. Vale. Otro Waddle Dee. Capturado. ¡Toma! Qué gusto, eh. Qué gusto reventar a hostias al kit. Cancelado. Cancelado. Vale, vale, vale. Por aquí hay lava. Cuidado, no la toquemos. Cuidado, que esto aplasta demasiado, ¿no? Demasiado grande, aplasta mucho. Aplasta, aplasta, aplasta. Vale, bien. Supimos salir. ¿Qué es esto? ¿Me lo está diciendo en serio? Cara a langostino. ¿Me lo está diciendo en serio? No, no, no. Ni de coña. Yo... Con lo jodido que estoy de vida, ni de coña voy a hacer... Pues pasar por ahí normal. No me jodas. Correrro. Correr no se me da bien. En este juego correr no se me da bien. Vale, me cargo a este. Ya está. Me he espabilado con tres cafés. Espabila, tonto, espabila. Tontito. Vale. A ver. Por aquí me da tiempo a coger las pelotas. De pelotation. Vale, 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 vale. ¿Qué? Tengo que bajar, ¿no? Tengo que bajar. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos reventando a tope. Si vamos reventando a tope, llegamos de sobra. Tengo miedo. Vale, vale. Creo que me acabo de... La acabo de cagar, ¿no? O sea, ahora he conseguido el Raguadaldee. Que me ha dejado otro por ahí. Que yo sé muy bien dónde estaba. Ah, vale, no. Que puedo bajar más. Vale, vale, vale. Contrarreloj, todo. Absolutamente todo. Oye, si no tienes manitas para cogerlo. Supongo que lo habrás cogido con la cosa... Con la que sueltan las latillas, ¿no? Entiendo yo. Vale. ¡Olé! Vale, vale. Nada, nada, nada. Fácil, fácil. Es meterla por aquí y ya está. No te preocupes. La meto por aquí. Traca, traca. Nada, nada. ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 uy! No me cambies de figura, por favor. Te lo pido, por favor. ¡No! Oye, que lo había hecho perfectamente, tío. Lo había hecho perfectamente. Se nota la dificultad. Pero pido hoja de reclamaciones porque eso... Me ha parecido de lo más injusto. Vale. Vale, vale, vale. ¿Cómo esto? ¿Cómo esto? Ah, vale, que simplemente me tenía que meter. Vale, vale, bien, bien. Un heladito para celebrarlo. Me he dejado cosas, ¿no? Me he dejado como dos Waddle's. Tristeza, ¿no? Tristeza por... Por este suceso. ¡Toma! Reventé. Maté a los tres Waddles que había dentro. Sí, ¡pah! ¡Pah! Vale, fase completada. Bueno, cuéntale... Ah, no. Cuélate en la sala de control. Evita que te chafen. No me chafaron, chaval. No me chafaron. Que conste. No me chafaron. Aquí pretenden mentir, pero a mí no me han chafado. No. Imposible. Némesis, némesis, despótica, rey de D. Némesis, despótica. ¿No es el verdadero rey de D o qué? El rey de D llegó a este nuevo mundo antes que Kirby y los demás. Parecía que había aunado fuerzas con la jauría. Pero eso no es excusa para tratar fatal a los Waddle's. Su túnica refleja su nueva lealtad y hasta parece más fuerte. Es verdad. No es el rey de D de siempre. De hecho, los Waddle's no van con él. Barca. El Barça. Vale. Bombi Bros Jr. Un Digimon. Bernardo. Bernardo el Digimon. Bernardo. Oculta sus ojos bajo el sombrero, pero eso no significa que tenga mala puntería. De hecho, este peludo Kan. Este peludo Digimon es un francotirador. De primera que patrulla por el nuevo mundo. Patrullando la ciudad. Ah. Y con su olfato es capaz de rastrear a su presa donde quiera que esté. Vale. Va cantando en que este ya estará. Porque esto va a ser mucho de estrellas. Que este ya estará. Para cuidar de él. Su host. Personalizada. Vale. Asamblea del Conejo de las Bestias. Se plantea interesante, ¿no? Se plantea bastante. Good. Vamos para allá. Oye, pues he conseguido casi todos los Waddle's, ¿eh? A mí el modo salvaje este me lo paso yo por... Por... Por la bolsa. Vale. Vamos al siguiente. Y luego iremos a hacer niveles extritas, ¿vale? Asamblea del Consejo de las Bestias. No es miedo para mí. Oye, se ve precioso. De verdad, este juego está hecho con un mimo. Este juego está hecho con un mimo que dices... ¡Dios! ¡Dios! De verdad, ¿eh? Demostrando que se pueden hacer juegos con gráficos realistas de cosas de dibujos así... Family para todos los públicos. Y que quede bien. Este juego... De verdad, ¿eh? Me está pareciendo... Candidato a Juego del Año. Fuera bromas, ¿eh? Fuera bromas. Sigue hasta lo más fondo la ruta secreta. Hombre, pues claro. Voy a llevarme el Katapun relentalizador. Que sí, que muy bien el Elden Ring. Que sí, que muy bien el Forbidden Horizons. Muy bien. Que sí, muy bien el Pokémon Legendas Arceus. Muy bien, ¿no? Pero hay cosas que dices... Sí, no. Pero esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Sinceramente. No hace falta hacer un juego... Juegazo súper épico, tocho. Con hacer esta aventura desenfadada ya lo tienes todo hecho. ¡Te vas a enterar! ¡Te vas a enterar! ¡Dios! ¡Explota ya! Se puso demasiado tensa la cosa, ¿eh? Se puso demasiado tensa. Demasiado el límite. ¿Tengo que hacer un Boss Rush o qué? Enfrentarme uno por uno. Oye, guapísimo, ¿no? ¡Guapísimo! A ver si me dejo algo por aquí. Porque quiero dejarme algo aquí. Pero quiero saber que está aquí. No, por otra cosa. ¿Qué hace eso cayendo? Menudo meteorito, ¿eh? Chaval. Se vuelve a caer el mismo meteorito. No, no, no hay nada, no hay nada. Vale, pues vamos a llevarnos el coche. El Skoda Fabia este. ¡Chupa, chupa, chupa! ¡De lejos! Podría haber apurado más el camino, lo sé. Turbo aceleración. Vale. Un Guadeldo. Supongo que va por tiempo, ¿no? Va por tiempo, efectivamente. Ojo, que el coche no lleva bien la lava. Era de esperar, ¿no? Pero yo qué sé. Dije, lo mismo. Lo mismo, ¿quién sabe, no? Quiero decir, lo mismo está hecho a base de lava, ¿no? Vale, vale, llegamos de sobra. Guadeldo. Vale, bien. Épico este nivel. Vamos. Podemos reintentar el nivel. No me aplica. No lo necesito. Me gustaría haber podido subir las escaleras con el coche. Nos metemos en un bosque oscuro. Vamos, y camalleres. Me quiero comer estos huevos. Me quiero comer estos huevos. ¿Esto quema? ¿Esto qué es? Sí, qué es eso. Huevos y carne. Muy bien. Rico en proteínas. Vale. Siguiente bosrraz. Tenemos que acordarnos qué era el arbolcito, ¿no? El arbolcito, el fuego, ¿no? ¿Qué es esto? Un pachinco aquí escondido. Vamos, que lo he visto yo. Que tengo buena vista. Yo creo que si lo que está es el árbol, tendré que ir a tope con el fuego, ¿no? Fuego es lo que toca. Digo yo. Vamos a probar, ¿no? Probemos. See you next time. Ah, no. El armadiloco este de mierda. El armadiloco. Adiós, adiós, adiós. No, no. Pues igual, mal, ¿no? Yo esperaba enfrentarme al arbolcito, tío. Esperaba enfrentarme al arbolcito. Aquí lo mejor es la bomba. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Disculpe. Si me disculpa. Si me disculpa, no quiero que usted me dé. Bueno, lo que pasa es que le reviento bastante, ¿no? O sea, fuera, coño. Le reviento bastante. Esto revienta bastante. El fuego este... Pa, 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 pa. Ven, 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 tonto. Este te lo esquivo. Te lo esquivo también. Ya está. ¿Se ha muerto solo? Ah, que se había quemado y estaba como... Increíble. Adiós, armadiloco. Espero que te conviertas en otro coche. No, este no se convierte en nada. Tristeza. He vencido demasiado rápido el armadiloco y me han dado un Waddle Dee. Uno cuando es bueno. ¿Cuándo es bueno? No necesita palabras. No necesita palabras. No voy a decir nada al respecto. Pero con mi alma de fuego, mi langostino de fuego, puedo hacerlo todo. Vale. Ahora tengo que convertirme en cilindro. Mi mejor habilidad. No, la verdad es que es muy divertida la del cilindro. Fuera coña. Vale, vale, vale. Timing preciso. Creo que ahí lo ha cagado. Pero bueno, da igual. No pasa nada. No pasa nada. Solo arena. Vale, vale, vale. Aquí tenía que bajar. Es que se veía que tenía que bajar. Se veía. Oye, lo he hecho cojonudo, ¿eh? Porque justamente esta era la opción. La última opción era la que tenía que elegir bien. Las demás daba igual y las he elegido mal. Pero la última elección en mi vida fue la importante. Nada más que añadir. Vale. Simplemente me voy a dormir. Me gusta a veces tragarme a bichos y dormirme. Duerme, anda. Duérmete, niño. Duérmete, nada. Que si no viene Bernardo y te comerá. Vale. Si no viene Langostino. Rodolfo Langostino y te comerá. Me tienta la espadita, ¿eh? Me tienta la espadita. Me tienta la espadita. Me tienta la espadita. Si hay una espada, ¿será por algo? No digo nada. Vale. Ah, vale. Elección. ¿Qué podrá ser ahora? La loca esa, ¿no? La furra. Se ve desde aquí la furra, ¿eh? Se ve, ¿no? Algo así como los viejos mirando para arriba. Si es la furra... Las bombas. Las bombas teledirigidas, ¿no? Lo mejor. Puede ser que las bombas teledirigidas. No. Lo mejor era esto. A disparazos. Puede ser, ¿no? Bombitas. Bombitas. No, bombitas. Yo creo que eso está tirado. Creo que sí. Esto me lo voy a comer. Heladito y refresco. ¿Vale? Zarparina, eso. La zarpa. La zarpa. La zarpa. La zarpa. La zarpa. La zarpa. No me tires zarpa. No me tires zarpa. ¡Ah! Oyen. Ten un poco de respeto hacia mi persona. Bueno, como comprenderás. Soy un viejo. Soy un viejo. Me hace daño. Estoy senil. Vale, vale, vale. ¡Buah! 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 ¡Chaval! ¡Buah, chaval! No, no. Tira, tira. Esto tira bastante bien, ¿eh? Esto tira bastante bien. Revienta como su padre. Vale. ¡Corre, corre, corre! No, no, no. Esto es increíble. Va, esto tira... Va, fácil, fácil. No me preocupo, ¿eh? No me preocupo. ¡No me preocupo! ¡No me preocupo! Cuidado que me mata la tonta esta. ¿De zarparina? Adiós, zarparina. Borras total. Pero pasa que el árbol me da penita. No fue tan mal árbol. Al Google este. El árbol típico del Kirby. Vale. A ver que no me deje nada por esta zona. Con música súper épica. Con música del limping car. Vale. A ver. Por aquí nada. Mira, hay una escalera. Si es que... Vale, vale, vale. A ver qué tenemos aquí. Menudo desgraciado. Un cuadro del día aquí en lo alto del todo. Menudo desgraciado. Vale. Ok. ¿Esto de aquí? ¿Podría hacer algo con esto de aquí? ¡Fregasio! ¡Fregasio! Ya es colega, Fregasio. Digo, igual me puedo chupar eso, ¿no? Estaría guay. Estaría guay. Pero no. Tenemos que chupar es esto. Podríamos montarnos fácilmente. Pero hemos preferido transformarnos en él. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Uf! Se mueve de lujo esto, ¿eh? Se mueve de lujo. De lujo, de lujo, de lujo, de lujo, de lujo, de lujo. ¡No! ¡Uh! ¡Cuánta vida quita el hijo de puta! Vale, vale, vale. Esto hay que dejarlo así. ¡Bien! 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 Vale. ¡Oc, oc, oc! ¡Ah, ah, ah! Vale, vale. Lo hicimos bien, lo hicimos bien. Cracks. Estemos concentrados, please. Vale. Estemos concentrados. Estemos concentrados, por favor. Vale. Bien. Hemos activado todo, ¿eh? Vale. Ahora hay un Waddle Dee por recompensa. Perfecto. Menos mal que puedes reintentar todas estas zonas siempre que quieras. Eh... Nunca lo he necesitado, pero puedes hacerlo si quieres. Vale. Estoy rescatando a todos, ¿eh? Fuera coñas, ¿eh? Ya está, ya ha terminado el Borsas. Solo eso. Espérate, aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. Hombre. Dame algo, dame algo. Por haber conseguido esto, dame algo, ¿no? Acabo de descubrir un tesoro. Lo voy a saquear todo. ¡Toma! ¡Dinero! Esto es lo que yo quería. Lo que me interesa. Por favor, sígueme. Para que un día se pueda activar el modo suscriptores. Y usar... ¡Usaros! No es verdad esto. Bueno, realmente sí. Me gustaría habilitar el modo suscriptores. Es que puedes hacer un montón de cosas con los suscriptores. Enloqueendo, que diga cosas... Un montón de cosas. Guays. Vale. ¿Ves a zarparina? Sí. Estás loco que voy a hacerme a zarparina sin daño. ¿Para qué me estás contando tú? ¡Gilipollas! Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Me ha dado un tiro en el pie. Vale. Maravitobi y Maravilala. No he visto en mi vida esto. ¿Qué es esto? Fundador de Maravilala. Maravilia. Se basó... Ah, el... El parque de atracciones. Se basó en sus propios perros para diseñar los personajes más populares del parque. Maravitobi y Maravilala. No lo he visto en mi vida. En las novelas estos amigos recorren juntos al cosmos y viven mil y una aventuras. Son como rasca y pica, pero amigos, ¿no? Tommy, Reggie, Jerry, pero amigos. Cartón de Letting. Bueno, eso paso de leerlo, ¿vale? Taquilla de alquiler. Increíble. De locos. Valarco ornamental. Muchísimas cosas que hemos conseguido. Lo de zarparina era... Ni de coña voy a cargarme yo a zarparina sin... Zarparina sin sufrir daños. ¿Estamos crisis o qué? Este nivel es larguísimo. Vale, vamos a hacer niveles extras, ¿vale? No he conseguido todavía cosas para mejorar mis habilidades, pero... Por si acaso. Vamos a ir a estos nivelitos. Vale, va a hacer un par. Tampoco más. Tampoco más. Vale, ahí no tengo lo suficiente. No tengo huevos. Ruta hielo glacial. Vamos. Esto será pasar por zonas de lava. Congela y busca patinaje sobre magma. Lo sabía. Antes de verlo, lo sabía. No había visto nada, ¿eh? Lo juro. Lo sabía, lo sabía. Pura esencia. Pura esencia. Vale, vale. A veces no hace falta esquiar, tonto. Vale. Vale, vale, vale. Arriba de Erchi. La cagué. La cagué, la cagué. Vale, vale. Dejarme en paz. Gracias. O sea, si disparas hielo, dejas de poder levitar sobre él. Tanto curioso, ¿eh? Me cago en la puta. Vale, vale. Vale, vale. Bien. Hola, buenos días. Uy, que me tiro. Uy, que me tiro. Uy, que me tiro. Dejarme en paz, por favor. Que me estéis siguiendo a... ¿A dónde me seguís? ¿A dónde queréis? ¿Qué queréis de mí? Vale. Tenemos, tenemos. Ole, mi rey. No sé si habré conseguido el extra. Puede ser. Lo he hecho bastante rápido. ¡Toma! 50 pavos extra. Y en modo salvaje. Que me dan más pavos. El otro día que hice detrás de cámara unos cuantos de estos niveles. No conseguí ningún extra. Me extrañó porque conseguí los completados, pero ningún extra. Porque, claro, estaba en modo brisa. Vale. Vamos a hacer este. La ruta del cono. Los altibajos. Un saludo para Arbeloa. Vale. Atravesa el suelo. Torre de altibajos. Por cierto, ya lo voy diciendo desde ya. El próximo día. A ver, esto cuando lo veas en diferido no te vas a enterar. Pero para quien lo está viendo en directo. El jueves que viene es jueves santo. Y no voy a estar. No es porque sea yo santo de la devoción de la religión. Sino porque tengo cositas que hacer. Entonces, jueves no voy a estar. Eso significa que el jueves no me voy a pasar el Kirby. Ah. 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 Pero. Bueno. Llegará el momento. Llegará el momento. Llegará el día. Déjame. No te quería dar a ti, la verdad. Vale, 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 vale. Tortugos. Tengo que dar dos golpes, tortugos. Tortugos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mejor no os toco. Porque igual rompo el suelo. No me gustaría que aquella cosa sucediese. Esos han explotado. Me gusta. Me gusta la de explosiones. Me gusta la de clitral. Vale, vale. Vale. Sube. Susube. Suscríbete. Suscríbete. Por favor. Vale. Adiós. Vale. No sé si he llegado en el tiempo. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí, eh. Yo creo que sí, eh. No. No. Vale. Vale. Ok. Pues nada. Con estos dos nivelitos extras. Vamos a seguir a la siguiente parte. Vale. Batalla final contra la jauría. Pero esto no es batalla final. A mí no me la cuela. No hay más cosas ahí al fondo. Estaría curioso que me pasase el juego. Con razón el jueves que viene no habría nuevo episodio. Porque es que no habría más Kirby. Pero no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la cosa no va así. A ver. Aquí hay algo. Vale. Aquí para que bajes un poquito respetuoso, ¿no? Por las escaleras. ¿Sabes? Está bien. Repetuoso. Ante todo, respetuoso. Vale. Cajas de Amazon. Perfecto. Madre mía, las bombitas. Qué bonitas. Vale. Uf. Música de batalla, eh. Pero esto tiene pinta de que va a ser un Hagan Slash, ¿no? Enemigos por doquier y yo reventando a todos. No tengo la mejor habilidad para ello. Me gustaría tener la espada. Toma, toma. The Mines. The Mines. The Mines. No, no. La verdad es que está bastante roto esto. Yo como, no, no. Ni un daño me han hecho. Ni un daño me han hecho. Increíble. Vence a la bestia del área inicial. Totalmente. No, no, no. Pero de una. De una. Por vencerlo rápido no me vas a dar nada. O sea, yo creo que me lo merezco, ¿no? Por sin recibir ningún daño. Por sin recibir. Ya no sé ni hablar, chaval. Vale, vale. Esto por aquí. Esto lo rompo. Ya una vez que llegas hasta parte del juego, ya sabes controlar todo súper bien. Sabes qué puedes romper, qué no puedes romper. Vale. Adiós. La cagué fuerte ahí, eh. La cagué. Primera hit. Toma. Vale, bien, bien. Bien. Espero que no te valga verga esto, eh. Vale, ok, 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 ok. Bien, tranquiliza, hombre, tranquiliza. Primer Waddell D. Perfecto. Vamos bien. Un aplauso. Vale, continuemos, continuemos. Bueno, no te creas. Esto no es complicado. Ni nada por el estilo, eh. ¡Hala! Menuda cagada esa. ¿Qué creía que iba a ir por arriba? Vale, recuperamos. Vale, bien. No, de verdad esto está roto. O sea, fuera coñas la bomba está rota. Mantiene el código de promoción para 10 espectadores durante todo el día. También hay... Eh... Lo siento, no quiero spam. Y hasta qué punto no quiero spam? Que te voy a banear ahora mismo. ¿Cómo se banea? Banear. ¡Betar! Lo siento. Lo siento, amigo. Te he vetado. No, no quiero saber nada de... De... Bots. Básicamente me quiere vender bots. Pero yo transmisión, mis huevos. No, no, no. Es que, ¿de qué sirve tener bots? O sea, no sirve de nada. No sirve de nada. Y más en plataformas de Twitch, no. No sirve de nada, no sirve de nada. Porque tienes que cumplir los objetivos en Twitch todos los meses. No sirve. De verdad, ¿eh? No... Si es que... No... Es... Iba a decir no hate, pero sí hate. Totalmente hate. Odio a la gente que promociona estas mierdas, estas movidas. Vale, 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 vale. Oye, por favor, deja de saltar como un imbécil. Gracias. ¿A ti no te puedo matar? Necesito algo de agua, ¿no? Es que lamento mucho. Lamento mucho no poder rescatarte, amigo. Pero es que no. Estás fuera de mi alcance. Vale, quiero esto. Estás fuera de mi alcance totalmente. Igual puedo volver atrás. Vale. Vale. Adiós. Espera, espera, espera. ¿Qué me ha pasado aquí? No, 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 no. Me quedé sin habilidad. Cojónudo. Vale, le di a la distancia. Guapísimo. Dios, Dios, Dios. Estoy sufriendo aquí, ¿eh? ¡Uf! Vale, tengo que volver ahora atrás. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Vale. Supongo que no me va a costar mucho. Traga, traga, traga. Ahora tengo que hacer el camino, pero a la reversa. Para salvar a ese Waddle Dee. En específico. Hola, Henry. ¿Qué tal? Muchas gracias por seguirme. Opa, jugando a la esfera rosa. Aquí estamos, esfereando. Vale. A ver, a ver. Come. Hostia, me ha dado un montón de comida, ¿eh? Esto lo voy a agradecer porque ya está un poco en la vez. En la vez, en la C incluso. Toma. Joder, que desperdicio de comida. Ya como yo por gula, por vicio. Absolutamente. Hola, 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 hola. Gracias. No sé si voy a llegar del fondo. Voy a intentarlo, ¿eh? Pero no, ya me he deshinchado. Bueno, me queda esto de... No, pero ya vuelvo para atrás. Totalmente. Total. No, no me... Ah, hay más, hay más. Hay otro chorrito. Siempre en los mejores momentos, un buen chorro de agua fresca. Hay que beber agua, recordar. De hecho, esas ranas pensaba que eran inmortales. Yo también, hasta que un día, pues le cayó un chorro. Y dije, pues está cambiando de color. Y dije, venga, esto es Splatoon. Voy a cambiarle el color, pongo pletón. Y se murió. Y se murió. La magia. Vale. Venga, va. Me lo llevo. Segundo Waddle Dee. Oye, una pregunta. No sé si te ve incómodo, pero se va un poco delayando el stream. No sé si puedo hablar contigo al stream. No sé, a ver. Mi internet a veces da un poco de hostias. Al principio, a veces no funciona muy bien. Acabo de cerrar el Chrome. El Chrome. El Chrome. En Discord, no. En Discord no. En Discord no estoy. Vale, esto ya no nada más. Pues bajo. Pero no entiendo la aplicidad de esto. ¿Volver para atrás? No entiendo. Pues supongo que ahora he cerrado el Chrome. Debería ir mejor. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo qué? O sea, ¿cómo qué? No. Que he cerrado el Chrome. Que tenía el Chrome abierto. Y eso consume recursos. Que hace igual que el stream no se vea. En Discord no estás. No entendí. No, no. En Discord no lo tengo abierto. Tampoco. No me consume. Ni nada. Vale. Esto. ¿Qué puede reventar con esto? Ahí al fondo al bicho este, ¿no? Supongo. Vamos a probar. ¿Qué pasa, Torito? Torito guapo. Tiene botines. Si no va descalzo, me lo reventé de una. Increíble. Y esto tenía ya toda la pinta. Vale. Tiro esto. Crack. Crack. Oh, protección. Lo que a mí me gusta. Vale, 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 vale. Ok. 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 Ya entiendo. Amigo, ¿quieres que te ayude con las misiones extra? No hace falta. Gracias. O sea, yo estoy aquí jugando de tranquis y es probable que me pueda quedar atasco en alguna parte, pero por ahora las llevo todas bien. O sea, al fin, en principio no tengo problemas. Pero gracias. Vale. ¡Ay! No llegué. Ayuda, me caí. Vale. Vamos. Cuidadísimo. Cuidadísimo. Vale, aquí hay algo también. Está lleno de secretos, pero los veo todos. Tengo una vista de lince. Esto es increíble. Vale. Bueno, ¿qué tal, Henry? ¿Qué tal te va? ¿Qué tal llevas el día? Cuéntame. La serpiente está... No sé. Estos son Ekans. Son pokémons. Pero un poco grandes, ¿no? Para ser Ekans. Son Ekans ciclaos. Vale. Es un poco... Este nivel también es un poco como conseguir todas las transformofosis, ¿no? Un poquito de todo. Vale. Pero esto tengo que romper... ¡No! ¡Que me caigo! Vale. Si quieres te puedo dar una pista de la tercera que te falta. Venga, va. Acepto una pistita. Me va súper bien. Me alegro. Vale. Me alegro. Me alegro. A mí también me va bien. A ver. A comer las escaleras que nunca me ha gustado mucho la habilidad de las escaleras. Pero me la llevo. Vale, vale, vale. Aquí, aquí, aquí. Voy a ir aquí. Aquí está el tercero, ¿eh? Lo saqué yo. Te digo, una pista tiene que ver con lava y la transformación del cono. No me ha hecho falta, ¿eh? A no ser que me la haya dejado antes. Igual sí, me la he dejado antes. No. No. Conseguí el tercero. Conseguí el tercero así de fácil, ¿eh? El tercer Waddle. Vale. Ok. Vale, está aquí atrás. Esto es para volver, ¿no? Esto no es nada. No es nada. Vale. Te voy a reventar, bicholado. Igual me harías falta, pero... Pero ya tal, ¿no? Vale, voy a volver a recoger el... Vale, no, 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 no. Tengo que... No, no, no. Espera, espera, espera. Voy a ir para atrás porque necesito el... La cosa esta, ¿eh? ¿Dónde está? Supongo que seguirá el refrigerio, ¿no? Lo perdí. Ah, no, está aquí, está aquí. ¿Y cómo lo cojo? No, no llego, no. No llego. Es... Es que otra pista de la tercera misión que te falta es del lava no caer con cono. Ah, vale, vale. Pues no sé si lo llego a hacer. Esto no lo puedo romper. ¿Cómo, coño? Es que hay algo para romper ahí, ¿eh? Eso de ahí tiene pinta de que se rompe. Vale, en fin, da igual. Da igual. Ya veré. Vale. ¡Plas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Es más adelante. No puedes llevártela. Vaya, vaya, vaya por Dios. Vale. A ver. Siempre me ha gustado ser un mueble y guardar carpetas dentro y documentos confidenciales del estado. Vale, vamos por aquí. Tengo que continuar. Continuemos, pues. Vale, vale. Se viene pelea aquí, ¿no? Con estas hormigas, tortugas, no sé qué mierda sois. ¡Pa, pa, 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 pa! Me dejé una. Bueno, voy a por ti ahora. Ahí va. Con tortura la he matado esa, ¿eh? Vale, aquí... No, no, aquí necesito el cono, yo creo, ¿eh? Aquí necesito el cono. Tiene pinta, pues tiene pinta de que eso se rompe, ¿eh? Os va bien de los niños mecos que dejan sus libros en vacaciones de verano. Sí. Son adorables, ¿eh? Esos bichos. Vale. Ya volveré por ahí. ¡No, que me come! Supongo que podré volver. Vale. ¡No, no, 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 no! Se me cumió, se me cumió. Vale. No pasa nada. Voy a pulsar estas cosas. Yo todas las cosas que vea las pulso, ¿no? Vale, corre, 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 corre. ¡Corre, corre, corre, corre! Vale. Nada, nada, no sois peligro para mí. No temo a esos bichos. Mamá, hay un pez de lagarto en el agua. Sí, sí. Bueno, el pez de lagarto Julián, yo lo llamo. Pez de lagarto Julián. Vale. Voy a llevar esto. Aquí hay algo, aquí hay algo. Lo vi, lo vi, lo vi. Vi un cartelillo. Vale. ¡Plas! Me queda un cartelito. Bien. Me gusta este nivel. Bastante dinámico. A esto me los puede reventar así. ¡Plas! Adiós a los pez de lagartos. No more pez de lagartos. Descansen en paz. Pez de lagartos. Vale, vale. ¡No, no, no! Esto lo puedo romper fijo, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! Vale, 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 vale. Bien. Por cierto, si piensas hacer el 100%, pues en las rutas del tesorio, del tesoro, no es necesario sacar el tiempo récord. En las rutas del tesoro. ¡Ah! En los extras esos. Vale, vale, vale. Es bueno saber eso, porque realmente es lo peor. De los niveles, lo peor, ¿no? Lo más aburrido a mí me parece. Está bien, porque es donde consigues los criptos, que es lo interesante. Consigues criptos para que te den habilidades, pero la parte más aburrida, la de los tesoros. ¡Sí! A ver. ¡Toma! Soy un rompefachadas, ¿eh? Soy romperralf. Increíble. Vale. Aquí no hay nada. Lo único que importa es todas las habilidades mejoradas, coleccionar todas las 258 figuras. ¡Hala! Kirvidex. Bien, bien, bien. Bueno, me quedan todavía habilidades por mejorar bastantes. Rescatar a todos los guayos del disc. Sí, eso. Eso, las misiones sí que me lo imaginaba. Vale. Haré el 100%, pero no lo voy a hacer en streaming. ¡No, no, no, no! A ver, tengo que explotar. Si me dejan, si me dejan, exploto. Si me dejan, exploto. ¡Ya, por fin! ¡Oh! Solo quería reventar un poquito. Gracias. Buenos días. Esta habilidad está rotísima, chaval. Ese me lo dejo. Ese me lo dejo porque quiero su habilidad. Ese lo quiero. Ven para acá. Y completar los retos del coliseo. El coliseo no lo he llegado a probar todavía. Tengo que probarlo. Vale, vale. Ok. Modo a la delta. Que a la delta recuerdo un nivel del Sonic... No sé cuántos. No me acuerdo qué Sonic era. Vale. Sonic... No sé qué. Antiguo. Aquí ibas con una veletilla. Vale, 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 vale. No sois rival para mí. Ole. Increíble. Increíble. Soy una veleta también. Ok. Esta parte me gusta mucho. ¿Los topos esos? ¿Habéis arriesgado vuestra vida a lo tonto? Porque es que ha aparecido en la delta de los sueños. Viaja para matar a todo el mundo. Son de los sueños malos. De las pesadillas, más bien. Pero son sueños, al fin y al cabo. Vale. De los sueños malos. Ok. Guadelto. Vente conmigo. Ay. Vale. Ok. Llegamos, llegamos. Dime que sí, dime que sí. Eso estuvo justo. Espérate que tiro de esto. De hecho, hay una habilidad más rota que Crash. Kirby para caídas. O sea, no. Por cierto, una cosa son furros que ves en todas partes. No son furros, son perros de jauría. Para mí... Son zorros bonitos. Para mí tienen aspecto más de zorros. No sé por qué me he quitado esto. Para furros está la zarparina. La zarparina. El boss ese que es una tigresa. Del circo. Tigresa payasa. Esa. Esa sí que es furra. Confirmado. De hecho, hay 50.000 rules 34. Fijo. O sea... Fijo. Vale. ¿Dónde está el conito? Necesito un conito. Vale. No. No, toro. No, torito. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Claramente. Vale. Bien. Vale. Quiero eso. Quiero eso. Vamos. Increíble. Aquí, aquí. Caigas en la lava cuando usas el cono. Vale. Vale. Ok. Estás pidiendo un imposible. Yo soy demasiado torpe. No descarto, Carmen. Lo intentaré que no, eh. Pero... No hay que caerse. No hay que caerse, efectivamente. Siempre arriba, tetes. Vale. Siempre arriba. No. 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 Ahora tengo como mucha más presión que antes, eh. En plan... No, no. Esta lava es mortal de verdad, eh. Vale, vale, vale. Saltos de fe. No. No. Solo una cosa tenía que hacer. Solo una cosa. Y salte antes de tiempo. Me puse nervioso. Me pudo la presión. Lo reconozco. Vale. Bueno, a fin. Un wild y menos. Tampoco... Tampoco lo necesitamos, eh. Con tener unos poquitos... Suficientes juegos para superar. Me vale. Qué rabia, eh. Qué rabia. Me faltó solamente eso. Bueno. 2000 pavos. Oye, que necesito más pergaminos. Tengo mucho dinero. Y no sé cómo usarlo. Necesito más pergaminos para conseguir más habilidades. Cañón. Vale. Kiss, 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 Squishy. Vale. El zorro este. Waufi. Primitivo. La meseta umbralia es el lugar de origen de la jauría. Sí que no es de extrañar que los waifus de esa región sean más salvajes que sus primos lejanos. Yo voy a llamar waifus. Me suena más fácil. Y eso se nota tanto en sus ladridos como en los mordiscos que dan. Sus ancestros estarían orgullosos. Vale. Insecto en meme te caíste en la lava, por desgracia sí, pero rescataste a todos los Waddle Dee necesarios. Uf, que alivio. Sí, sí. Menos da una piedra. Vale. Ya toca a vos. Creo que me voy a comprar comida. Para que me lo lleven por el Uber Eats. Venga, chavales. Darle. Darle. Qué grandes. Suena así. Vale. En presencia del rey. En presencia del rey. El rey de D. El falso rey de D. El rey de D. Sectarizado. Sectario. No sé. El pingüino gordo. Efectivamente. Acá el pingüino gordo. Voy a comprar cositas. Voy a comprar. Podría comprar habilidades de esas que me suben el ataque. Me renta subir el ataque. Podría hacerlo. Aquí los jefes son dos cosas. Bueno, vale. Buenas, ¿qué te pongo? Burro. Me pones burro. No, no, no quiero esto. Bueno, ya que estamos me lo como también. Ya que estamos me lo como. Pero yo lo que quería era un tomatito. Vale. Una de las misiones es completar el jefe sin daño. Esa misión no la voy a hacer yo. Por mucho que quisiera. Vale. Buena comida. Buena comida. ¿Qué es esto? Kirby de Gourmet. Secreto. Vale. Voy a canjearlo. Voy a canjearlo. Vale. ¿Qué te pongo? Me pones. Me pones tomatico. Maxi tomate. Sí. Me lo llevo. Una cosa. ¿Tienes alguna habilidad que esté mejorada dos veces? Sí. ¿Alguna que otra? ¿Alguna que otra tengo? ¿Entendí? Vale. Me dan misión también por eso. Kirby de Gourmet. Voy a canjearte, chaval. Kirby de Gourmet. Canjear código. Bueno, usa esa habilidad. Esta. Bueno. Kirby código de regalo. Vale. Kirby. En mayúsculas. Supongo que tendré que poner las mayúsculas. Kirby de Gourmet. Esto son curiosas cosas. He visto el cartel sin darme cuenta. Yo quería saltar y sin querer pues leí. Esto suele pasar. Tú vas por la calle. ¿Quieres pegar un salto por la calle y de repente? Hostia, que me he puesto a leer un libro. Lo siento mucho. Vale. Ya está, cambié de tu casa. Ya voy para allá. Vale. Regalito. Por cierto, ¿crees poder retotar al jefe en menos de dos minutos? Este es otro código. Pues yo creo que sí. Yo creo que eso sí que lo puedo hacer. Eso, por lo menos sí. Vale. Una tartita. Y una cripto. Me gusta. Me gusta. No me... No me jodas. Me has sustituido el tomate por el... Por el... No, yo quiero esto, hombre. Me voy a ir con la tartita esa de Kirby. No. El tomate que me cura más. Habría que ser tonto para llevarse la tarta. Vale. Me voy a comer... Lo de los impactos puede ser, eh. Thank you, Meta Knight. Vale, vale, vale. Venga, va. Pues le voy a dar a ello. De hecho, puedes usar más de un objeto a la vez. Ya sea mezclando varios del mismo tipo o con propiedades distintas. Puedes llevar un objeto contigo. Ah, si llevo esto, pierdo el tomate. No, pero no me pongas a pasarme códigos así a lo loco. Porque la gracia también es que lo descubra yo, ¿sabes? Voy a meter ese porque me hace gracia y ya está. Vale. Eh, no, no. No quiero llevarme proteínas. Si eso implica perder mi tomate, no quiero perder mi tomate. Imposible. O sea. Vale. Ok. Venga, vamos a canjear esto. Vale, escribe el código de regalo. Ercodice. Ercodice. Nunca le agradeceré nada a Meta Knight. A no ser que me dé cosas. Soy un vendido. Lo reconozco. Thank. Thank you. Thank you very much. Meta. Meta. Ese cabrón del Meta Knight. Vale. Knight, 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 knight. Ahora que podrían ser códigos cortitos. Vale, vale. Venga, va. Listo. ¿Qué me traes? Perga. Estaría guay un perga, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Y me dan una cosa extra. Bien. Pues bueno, vale. Guadaldee mensajero. Este disciplinado repartidor trabaja para la mensajería Guadaldee. Entrega los paquetes en un periquito. A veces le cuesta leer los códigos de regalo porque la caligrafía de Kirby deja algo que desear, pero los canjea de todos modos. Lo veo lógico, ¿eh? Kirby, a ver. Con esas manitas que tiene, que ni siquiera tiene dedos. Rara. Raro ya es que escriba. Hola. Hola. Tres criptos. Soy un cripto bro ya en toda regla. Vale. Ok. Los pergaminos solo se obtienen los niveles de una copa del coliseo. Pues qué penita. Qué penita. Qué penita. Vale, voy a hacer algún nivelito extra. Y luego vamos al jefe. Vamos a hacer ahí un par. De los que hay por ahí, de los que me queden. Aunque ya tengo criptos de sobra, pero... Sí, yo llamo cripto. Esto es una historia muy larga, ¿no? Porque son monedas, pero son monedas raras. Vale. Toma golpe la prueba del martillo prehistórico. Venga, vamos para el lío. O sea, hay dos maneras de obtener pergaminos. Uno por el coliseo y otra por los niveles, supongo, ¿no? Ok. Venga, va. A correr. Toma. Adiós, Donkey Kong. Para, 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 para. Para, 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 para. Esto va, 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 va. Reventadísimo. Hostia, esta habilidad me gusta mucho. Dar el martillo creo que es de las mejores. Vale, a ver. Se me antojó. Sopa de macacu. Oh, sí. Sopa de macacu. ¿A quién no le apetecería una buena sopa de macacu? Mientras no toméis sopa de murciélago. Porque sopa de murciélago ya sabemos las consecuencias que trae. Dos años encerrado en casa. ¡Ah! Vale. Ok. Reventado. Reventado. ¿Y estos bichos qué se supone que son? Que me come, que me come. Que me ha confundido con sopa de macacu. Esto es terrible. ¿Qué? ¡Eh! Vale, ya está. Venga, va. Continuemos. Venga, va. Martillo prehistórico. Uff. Son bocas vivientes. Que te comen y que te mastican. Lo peor. Momento chungo este. Esta habilidad es como muy chunga con los martillos. O sea, martillo contra martillo mal. Encima con lobos. ¡Hala! Pero, por favor, respétame. ¡Respétame! Respétame, por favor. Respétame. Este que está caído en el suelo. Tengo miedo. Encima todo se mueve. Es un mareo este sitio. Vale. Poquito a poco. ¡No! ¡No! No quiero utilizar el tomate aquí. Vale, vale. Creo que he reventado. No. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto loco, eh. Se ha puesto loco ahora. Se ha puesto loco. ¿Qué? No me hagas esto. Esto es como Dark Souls, ¿no? Dark Souls. Toma, toma. Es le doy y me voy. Le doy y me voy. ¡No! Hostia, pero es que este corre. Tengo miedo. Tengo bastante miedo. Es que primero quiero reventar a uno. O sea, yo... O sea, me dejo de líos. Déjame. 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 Uy, que se me acaba el tiempo. La cagué, ¿no? Puede ser que cague. Puede ser que cague. Me la tomo, me la tomo, me la tomo. Me la tomo. Necesito tomármelo. Es que no puedo dejarlo aquí. ir a tope, a tope, a tope a tope, a tope, a tope a tope a tope a tope que llego, que llego que llego vamos, me valió la pena gastar ese tomate como me valió la pena, sinceramente es que claro, esas bocas son de Venezuela y tienen hambre, efectivamente Efectivamente En Venezuela Se debe pasar No sé, no he estado Ok Más cositas Ya está aquí todo conseguido Voy a poner otro tomate Bueno, voy a aprovechar ahora Y conseguir una pieza de esas Que te bustean, ¿sabes? Vale Un Más energía, más defensa Es que soy un tío que va muy cuerpo a cuerpo Max defensa Me vendría bastante bien Es el más caro, claramente, pero bueno, yo que sé A veces hay que gastar Dame Vida plus Yo creía que era defensa, bueno, pues ya está Cuando quieres utilizar este objeto de mejora Simplemente mantén pulsado X Pero yo esto lo uso Más vida es como Me recupera vida Un poco ambiguo Un poquito ambiguo ese término de max vida Pero bueno El verde te añade una línea de vida más Interesante, interesante Me gusta Creo que es lo que mejor nos viene Con razón es lo más caro También te digo Vale Vamos Vamos En presidencia No, en presencia del rey Camaradas Ha llegado El momento De enfrentarnos Al rey Al rey David O el rey Darío El rojo te da 200 más de ataque Y el 200 te da 200 de velocidad Oye, el otro de 200 Bueno De velocidad Está bien Gratuito esto, ¿no? Pues me lo como Tomate gratuito Vale ¿Qué me puedo rentar? Espada, ¿no? Espada 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 Me gusta Me gusta mucho llevar la espada A ver Reisito Espérate No me dejo nada aquí, ¿no? Cualquier cosita te dejas Y la tomo por culo Vale Bueno, aquí usa una habilidad Que tengas mejorada dos veces Una de las misiones Esta la tengo mejorada No sé Ya tarde Ya tarde Venga, va Rey Aku Aku, ¿no? Rey Aku Aku Nemesis primitivo DDDB DDD Olvi Olvidona Olvidona Uy, la Uy, la Uy, la Olvidona ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Igual momento de esquivar Estaría bien, ¿no? El Rey Olvidona Sabal El Rey Olvidona Vale Pa, 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 pa ¿Qué? ¿Qué pasa? No me preocupas No me preocupas No me preocupas Esta ha sido buena, ¿eh? Esta ha sido buena ¿Qué? 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 Nada de que preocuparse Madre mía que estás tirando misiles Está súper chetado Nunca lo he visto Con este mood, ¿eh? Increíble este mood Que tiene No me dejes Mierda en el suelo Que luego tengo que pasar yo Ahí va Dijo lo esquivo Pero no funcionó Se quedó tonto, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, vale Lo cargamos Lo cargamos Lo reventamos Doble martillo Eso es trampa De luego, tío Bueno, yo podría utilizar La doble espada ¿Qué? 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 Bueno, realmente me gusta más La habilidad de la espada Digo, voy a coger el martillo Pero es que me gusta más la espada No, no lo voy a negar Vale Está en modo cerdo ahora Es un poco cerdo, ¿no? Un poco guarro Venga, va Nah 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 De locos, de locos Por detrás ¿Qué te gusta más? Me gusta como Es como un perrillo, chico Qué mola, ¿eh? Me viene con colegas No pasa nada Los colegas me los cargo Me lo he cargado una ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, chaval Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Por el culo Espada por el culo Te gustó, ¿eh? ¡Oh! ¡Toma! Oye, si hacemos carnita asada Un taquito de carnita asada Uf Buenísimo Vale, adiós Adiós Adiós, Rey Don Juan Le doy espalazos Aunque esté muerto Le doy espalazos Ya estaba muerto Pero yo se le seguí dando Eso es Ensañarse Se convirtió en un cancho No sé qué es un cancho Pero me gusta La idea de convertirse En un cancho ¿Vale? Venzo No he conseguido nada No he conseguido una mierda Unos cuervos Ah, unos cuervos Unos cuervos Bien, unos cuervos Yo me enfrenté contra cuervos en el Metroid hace poco Ya, buena onda Ya se ha vuelto buen chaval Me recuerda a lo de Billy y Mandy Estoy perdido Billy y Mandy no sé lo que es ¿Qué pasa? Bueno, la rebelión de los zorros De las zorras y los conejos Bueno, zorros Bueno, los waifus, ¿no? La rebelión de los waifus Y de las conejas Peligroso O sea, esos cuervos me recuerdan a eso Ah, vale, vale, vale Ok Ahora ya lo pillo A veces con el chat Como estoy leyendo y a la vez jugando A veces desconecto Oh, si al final rey de D es bueno Salva a sus A sus buenos chavales Dice No temáis por mí Ha venido Vuestro líder A salvarlo A salvaros Discubra observatorio El meme de disentestos Ha alterado el orden natural de las cosas Totalmente Autenticando Autenticando ¿Qué es esto? Tengo miedo Voy a atacar Por inercia Por inercia Musicote IDF8 Bueno, bien ¿Eso soy yo o qué? Yo soy muy de tragarme todo Y acabar con los especímenes del mundo Real soy un poco Pillo, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Como hámster de laboratorio? ¿Como ratas de laboratorio? ¿Tú sabías que la voz que hace eso Es la misma La que hace la voz de Kirby? ¿En serio? ¡Ya! Se ha vuelto demasiado épico esto, ¿no? Experimenta con Waddle Dee Totalmente Desde entonces IDF8 No ha mostrado señales de actividad Actualmente Se encuentra en Stasis ¿En Stasis? ¿Cómo que en Stasis? ¿Qué coño es un Stasis? ¿Extasis? Sí, pero Stasis Vale Esto huele a pelea dura, ¿no? Crueles de Mr. Liberenius Liberenius ¿Liberenius? Vale, ¿qué nos sale a cuentas? Fueguito, ¿no? Dale Papi Vamos a Fuegote, ¿no? Vamos a Fuegote Me gusta la vida de fuego Vale Vamos a comernos esto Se vienen cosas Esto ya de repente es Metroid Prime ¿Eh? Metroid Prime 4 Bienvenidos a Metroid Prime 4 Lo traigo aquí en exclusiva Disfrutemos Mira, Metroid Ahí está Y un león furro Bueno Mira bien a tu alrededor Porque esto está en otras letras Pequeño intruso rosado ¿Acaso no es un escenario maravilloso? Leoncio, tío La forma de elegir a uno en la definitiva Necesita su otra mitad para estar completa Mi padre Hace mucho tiempo el elegido concedió Un poder milagroso a los habitantes de este mundo Los residentes Y J Balvin Abandonaron el planeta para adentrarse en una tierra de sueños Y pesadillas Era un furro Cuando el elegido esté completo de nuevo Nosotros también gozaremos de su milagroso poder Si nosotros los que quedamos atrás en la tierra olvidona Oye, tienes un aire Al de Madagascar Al león de Madagascar Y por fin ha llegado la hora No matéis a mi padre Pobre mi padre que está ahí retenido That feelings That feelings Sí, lo hemos adivinado Esta pequeña criatura es la otra mitad del elegido Hombre, se parece relativamente Es como papá y mamá Es mi abuelo Todos nuestros esfuerzos para ayudar al elegido A recuperar su forma completa Al fin han dado sus frutos Llevamos años anhelando este momento Si osas interponerte en nuestro camino No dudaré en devorarte Bueno, no te tengo No te tengo y no te temo No sé cuál de las dos me preocupa más Vale Fácil No me pongáis en el medio de todo Vale, ok, ok Si me los he cargado con Con mi eructo Básicamente Ah, ya está Rey de las bestias Leongar Buenos días, Leongar Algo dice que voy a pasarlo mal aquí Madre mía Bueno, te estoy quemando el culo Lo cual Me agrada Me agrada bastante ¿Qué haces? ¡Uy! Vale, vale Oye, pues nada mal, ¿no? Nada mal Nada mal Uf Bueno Está lleno de llama, chaval Está loquísimo, ¿eh? Me lo estoy cargando bastante fácil, ¿eh? Con el fuego langostino ¿Qué haces ahora? ¿Qué te? Va, va, va Vale, vale, vale Vale, vale No Te había subestimado ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahora? Nada, le como Le como no Le quemo el culo Eso es lo que le gustaría Que a mí se le culo Vale, vale, vale Algo me dice que mal aquí, ¿no? Algo me dice que mal aquí ¡No, no, no! ¡Mi fuego! ¡Mi fuego! Deja tus rayitos Tonto Tontito Nada, va ¿Qué haces ahora? La X-X, ¿no? Poder X La esquive bastante mal Oye, oye, oye Oye, oye ¿Qué? Uf 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 Vale, vale, vale Quemado Quemado Esto es bastante fácil, ¿eh? Esta parte de aquí Mucho miedo Pero pocas alubias ¿Sabes lo que te quiero decir? Estamos un poco jodidos, ¿eh? No voy a tardar en utilizar La habilidad extra ¿Qué? La X-X X X X No, no, no Vale, 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 vale Voy a utilizarlo ya, ¿eh? La X No No sería mal momento Adiós, furro Adiós, furro Buenos días, furro Vamos a comer filete de león Qué rico Ay, qué rico, papá Vale Oye, me voy a pasar el juego ya No pensaba pasármelo hoy, ¿eh? Jajaja 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 No Todavía queda, ¿eh? Jajaja Atreves Lo importante Arruinado Trabajo Requerido Vórtice Requerido Vórtice abierto Manu de obra localizada Viaje Terminado Error de cálculo Contaminante Agente Agente No sé qué Rosa Proyecto Cuidadosa Mete calculado Todo el traste No más planes No más paciencia En lugar de eso Di algo coherente Está diciendo frases a lo loco Todo será devorado Bueno Bueno No Me toca enfrentarme A ese bicho Ahora Se va tragando A todos los bichos Va a coger la habilidad De todos los animalitos Pobres animalitos Madre mía Madre mía Con la cara del león Ya ves Ya ves Algo me dice Que tengo que salir Por patas de aquí Se ha formado espumita Vale Vamos Vamos Tenemos que correr Efectivamente Nivel de correr Bueno Pues listo Estoy para ello Vale Ya volvemos a un sitio Donde está todo Verdecito Para que se nos viene encima El señor Babas Yo voy a llamar Señor Babas Con vuestro permiso Le llamo Señor Babas Fecto Olvi Fecto Olvi Pues nada Fecto Olvi Es un nombre Bueno No Bien Por ahora No hay problema Bueno Esquivado 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 No Una mierda Esquivado Vale Lo que pasa es que ya iba jodido No Que me he quedado atrás Que me he quedado atrás Que me he quedado atrás Vale 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 Le dejamos así quemadito La habilidad de fuego es maravillosa Vale 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 Se ha quedado un poquito Y todo El juego Me utilizo esto Es que Lo necesito Completamente que lo necesito ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo bueno es que se quema La habilidad de fuego Yo creo que es la mejor Vale 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 Cuidadísimo Yo creo que lo estáis haciendo bien Seguramente tenga segunda fase Y ahí estemos jodidos Pero Por lo demás Bien Pam 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 ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer ahora? Le pillé Le pillé Bueno Efecto olvidona Muerto ¿No? Oh Seguro que tiene otra forma más Estos son más peleas juntas Increíble ¿No? Para de haber peleas No No devores A mi padre No Estamos acabados Ya está ¿Para qué? Oye Acabo de avanzar 5500 metros Y ahora el camino se ha acabado Aquí hay trampa ¿No? Exijo una explicación Vale Vale Se vienen cositas Emoji de la llamita ¿No? Nada que recuperar aquí Tengo doble vida Voy a seguir con el fuego Sé que soy repetitivo Pero es que el fuego Bueno aquí puedo elegir Entre todas las que hay ¿Eh? Pero es que el fuego quema Es que que el fuego queme Deje quemaduras Me da una situación De ventaja total ¿Eh? Es como Lo quiero Lo quiero Voy a subir a la cima De la Mierda No sé El de su idea Ok 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 Nos enfrentamos Frente a un ojo Es un momias No Coño Si es Fecto Elphys Efecto Elphys Efecto delphys ¿No? Madre mía La que nos espera aquí La que nos espera Ah 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 ¿Y qué hago yo Frente a esto? ¿Qué dices? Pa 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 ¿Qué haces ahora? Me salió bastante bien eso ¿No? Está muy cerca de mí Va, va, va Corriendo No hay quien se me acerque Vale, vale Cuidado Este es el jefe Jefón Jefín Vale Que vamos un poco Uh 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 Ha sido buena, eh Ha sido buena Oh Buenísima Le estoy esquivando todas Eh Pues a esas Ay Vale Lo que pasa es que me rompes todo Yo no creo que me rompes todo Quémate Quémate Tiene cara bonito, eh Cara buena Cara bonito y bueno Bueno, bonito y barato ¿Es esto que llueve? ¿Llueve aquí cosas? ¡No! Vale, 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 vale Podemos hacerlo, eh Ahora viene en modo rápido, quizás ¿Modo rápido puede ser? Sí Cuando se queda ahí Totalmente clavado Uff Me dio ahí, ¿no? Toma 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 Segunda fase Preparados para el desastre Ve, 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 ve Ve, 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 ve Una falta de respeto Menuda falta de respeto, papá Bueno, le di, le di Me dio a mí también, pero le di ¿Qué cojones es? ¿Qué cojones es? Tiene pinta de que va a salir como Muy mal eso Se ha recuperado la vida Se ha recuperado la vida El tío cabrón Déjame, déjame Igual estamos cagados aquí Lo hemos cagado bastante Vale, los meteoritos No me preocupan, sinceramente Bueno, van más rápido ahora Quiero esto, quiero esto Gracias Vale, esto Esquivable, esquivable Esquivable, esquivable Esquivable, esquivable Esquivable, esquivable Esquivable Déjame esto, por favor Tengo mierdo, eh Tengo miedo Tengo mierdo Me he cagado encima Vale Vale Me queda mi segunda vida Me queda mi segunda vida Tenemos que confiar en la segunda vida Vale, cuidado Cuidado, cuidado Este era Este era el bueno Este era el bueno Este era el bueno, chaval Vale, 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 vale Uf, cuidadito, eh Es que es muy difícil esquivarlo todo Me queda mi segunda vida Confiamos en que la segunda vida Sea suficiente Sí, 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 sí Hombre, no le debe quedar mucho, eh Le queda un toque Un toquecito Nada más Al toque mi rey Por favor Déjame matarte That feelings, por favor Sal de ahí Libera tu cuerpo Tu cuerpo Me convierto en that feelings Increíble, ¿no? No, en una cúpula que salva a that feelings Mucho mejor todavía Por favor Por favor Por favor Por favor Tío, qué límite Chaval, qué límite Bastante épico esto Se convirtió en bastante épico Ay Se ha quedado un poco Uh, ahora mismo Este bicho Oye, molas Pareces un Pokémon legendario Está igual Otra fase más No me digas que otra fase más Es que encima es un Boss Rush Es que no paras Uno tras otro Otro tras otro ¿Qué más quieres? Su poder es increíble No sé qué se trae entre manos Pero seguro Que no es nada bueno ¿Qué sucede, Kirby? El planeta Hola, ese es Ese es tu hogar El planeta Pop Oh, no Está empujando Al planeta Pop Hacia un vórtice gigante Intenta que tu mundo Colisione Con este Madre mía Qué cabrón Tenemos que detenerlo Pero, ¿cómo? Metamorfoseando En el planeta Sería lo más épico Tenemos tráiler Chicos Tenemos tráiler Tenemos tráiler Esto es increíble Se vienen cositas Transformó Fossil Pero nunca mejor dicho Porque somos un Transformer Somos un trans ¿Cómo se llaman estos camiones Que son trans? Tráilers Eso, tráilers Suena a la música Del super Madre mía Increíble Increíble No, pero esto es romperlo Todo ya Quiero decir Creo que ya A partir de aquí Ya no se puede hacer Que gira muy mal esto Que gira muy mal Esto gira muy mal ¿Eh? Poca coña Vale Oye Oye Bien ¿No? Se volvió demasiado épico Sinceramente Y el camino se forma A mis pasos A mis pies Además esto creo que no se rompe No voy por vida Increíble Increíble Te voy a atropellar Mi rey Si es capaz de Llevar cosas De otras partes Del universo Increíble Ojo Tenía que Reventar el botón Esto es de Reventar botones Ahora mismo Vale, vale, vale ¿Qué botón toca? ¿Qué botón toca? Es todo tan loco Es todo tan loco Que me encanta Me encanta Chaval Me encanta Chaval Chaval Se vino Se vino Anime Hostia Que se me van los dedos Tengo que darle muy fuerte Vale, vale, vale Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Creo, creo Creo Que sudo chaval Que sudo Que tenía que hacer el giro Y no estaba haciendo el giro Estaba simplemente moviendo a lo loco Guardando Guardando Creo que me acabo de pasar el juego Todo vuelve a su origen A su normal Planeta pop Sí, papá Es el planeta pop Padre Todo está bien absorbido Debo dar la conexión entre mundos Y ahora es cuando se irá, ¿no? Se pirará Aunque agote todo mi poder No 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 Dios Dios A Kirby le da igual Sádico Pues o ha muerto o ha vuelto a su dimensión Y ya no tenemos nada más A bailar Pues nos vamos a pasar el juego Creía que quedaba más del juego Tenemos Kirby completado Tenemos Kirby completado No al 100% pero completado Lo completaré yo A mi aire Créditos Me atrevería a decir Sin exagerar Que este es el mejor juego de Kirby que he jugado No los he jugado todos He jugado como 5 o 6 O 7 Pero pasarme 5 Pasarme 5 o 6 Pero Uno más 8 Bueno Más o menos para cada consola he jugado uno Pero lleva ya muchos años sin jugar un Kirby Nuevo Y De todos los que he jugado Y en teoría he jugado los mejores Este Es el mejor Esto Esto Es como se tiene que hacer un juego De plataformas Es que este juego es una maravilla De verdad Kirby ¿Qué le iba a decir Kirby, no? Hostia, que juegazo No, yo cuento Lo vi en el trailer Cuando lo presentaron En el Nintendo Direct De hace 800 meses Ya dije Este juego Directo Cuanto salga me lo compro Eso hice Increíble No, no Increíble 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 Tu corazón Déjalo libre Y que eche a volar Vale Bueno La música La canción También está muy guay Bueno Quiero que me pongáis Me digáis vuestras opiniones Sobre este juego Las escucharé Atentamente El logo De Han Laboratory Chaval Grande Han Laboratory Grande 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 Vale Vale Pues ya está Ya está No more Supongo que Kirby Estará durmiendo En la cama del fondo Y la foto La postal La foto esta De De la mesita Muy bonita Ella Muy bonita ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Continuará Continuará Eso significa Que hay más juego O que lo meterán En algún DLC Yo quiero saberlo Voy a probar A meterme Y tal Otra máquina De pachinko Vale Ok La banda de rock Esto es para tocar Ah Para tocar Todas las pistas Está bien Los Waddle Dee Bro Waddle Waddle Dee Boys Waddle Dee Boys Joder Waddle Dee's Boys Eh Ve a la medida de wey Trata de mejorar Las variedades que tengas No tengo Para imaginar Para mejorar ¿Qué coño me pasa? Que no sé hablar ¿Qué coño? ¿Qué hace esto aquí? ¿Ahora es colega o qué? La furra Ana Mira Zarparina ha venido De visita Aunque parece algo preocupada Tú también has caído En la cuenta Kirby Justo cuando la paz Parecía haber vuelto Y los animales Habían venido a celebrarlo Con nosotros Resulta que va Leongar Y desaparece Te apuesto algo A que Zarparina Lo ha estado buscando Por todas partes Lo mismo tiene alguna pista Vamos a hablar con ella A ver que nos cuenta Ok Esto significa Postgame De hecho tenemos Mapa nuevo ¿Vale? Hay un mapa extra Pero ya es Postgame total ¿No? Creo ¿Eh? No sé No sé Igual tengo que hablar Primero con el pavo este Discover Observatory Madre mía Qué guapo Qué guapo Qué guapo Vale Eh Pues lo vamos a dejar Por aquí Igual Hacemos otro día Postgame De este juego Pero también tengo que Terminar el postgame De Pokémon Leyendas Arceus Que no me he olvidado De él Eh Así que lo más probable Es que lo próximo Que haga Sea Pokémon Leyendas Arceus Probablemente Probablemente Pero la semana Que viene Porque el jueves No va a haber streaming Y con esto Me despido Que tengan Un feliz Día de martes Que dejes de hablar Esto está pesado Tío Que pesado Pesado Hasta luego Venga Hasta luego chicos ¡Gracias!